de consultorio móvil. Antes de comenzar con la presentación, quiero reiterar nuestro agradecimiento a Novartis. Gracias a la gestión del laboratorio de Novartis, la SACA puede brindarle hoy a sus socios este beneficio, que como van a ver después de que se los presentemos, tiene un montón de ventajas, un montón de virtudes, además de hacer bastante más sencilla la parte del registro de datos o las agendas de consultorios y demás, tiene muchas más potencialidades. Y una cosa que quiero destacar de esta plataforma que se llama consultorio móvil, es que no es la que la SACA va a poner a disposición de todos sus socios, no es la estándar, dentro de la versión premium no es la misma que tiene acceso cualquier otro médico, sino que es una versión que está personalizada y adecuada a los requisitos o las necesidades específicas de los médicos interesados en hipertensión arterial. Y eso es porque la sociedad, a partir de varios de sus representantes, entre los que estuvo incluida la doctora Judith Silverman, el doctor Gabriel Weissman, el doctor Marcos Madlin, el doctor Pablo Rodríguez, el doctor Daniel Piscors, estuvieron trabajando en conjunto con un consultorio móvil para ir corrigiendo o adecuando o poniendo aquellos detalles que los médicos especialistas en hipertensión arterial van a necesitar para la práctica diaria. Así que antes de dejarle el lugar a Santiago Troncar, quien es el presidente del consultorio móvil, vuelvo a agradecerle a la sociedad, a los miembros que están presentes, a Novartis por su apoyo para poder contar con este beneficio y por supuesto a consultorio móvil, que son los que fueron escuchando cada uno de nuestros pedidos o de nuestros requisitos y adecuando la plataforma para que nosotros nos sintamos cómodos y la podamos usar con todas sus potencialidades. Bueno, entonces con Santiago Troncar, entonces. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Obviamente arranco con el mismo agradecimiento a Novartis por darnos el apoyo para permitir que esto llegue totalmente bonificado como un beneficio que la SAJA hace llegar a sus miembros. A la doctora Silverman, con quien empezamos esto y ahora con la doctora Benis y todo su grupo de comité ejecutivo, la comisión directiva que está haciendo esto. Como decía la doctora, Consultorio Móvil es una plataforma que ahora llega a manos de los socios de la SAJA y básicamente lo que permite es que ustedes puedan a futuro contar con una plataforma para digitalizar su consultorio médico y si lo desean, también ofrecerle una plataforma y una A para digitalizar a sus pacientes. Ahora vamos a revisar un poco de todas las oportunidades. La historia clínica digital es una parte obviamente medular y muy importante, pero no es la única. Es un módulo y básicamente les describo conceptualmente todo lo que incluye, todos los módulos que incluye Consultorio Móvil y después les vamos a mostrar algunas pantallas específicas para que vean uno a uno las posibilidades. Bueno, el principal concepto, como les decía, es que es una plataforma que sirve para digitalizar el equipo médico, no solo el médico, su secretaria, su asistente, su enfermería, todo lo que conlleva un equipo médico desde un consultorio ambulatorio y también la oportunidad de una plataforma complementaria y diferente para el paciente. Son dos plataformas que se hablan y el médico decide si quiere o no involucrar a su paciente digitalmente. Entonces, los grandes módulos son, número uno, la posibilidad de que uno lleve su agenda de turnos, de su médico, de sus médicos, con una secretaria o solo, tiene la oportunidad de publicarlo online en un website o no hacerlo. La siguiente oportunidad es tener una historia clínica digital, como decía la doctora, customizada para la práctica de la hipertensión, entre otras. Después tiene la oportunidad también de una biblioteca digital para enviarle materiales educativos y guiar y educar a sus pacientes y a través de esto le puede enviar las indicaciones. Ahora lo vamos a ver. En la medida en que el paciente recibe las indicaciones, puede entonces bajarse la aplicación o ingresar al portal, usar consultorio móvil y entonces queda de alguna manera vinculado médico y paciente en la medida que el médico crea que eso es oportuno y conveniente para su plan. Lo primero que tengo que decir es que esta plataforma está en la nube, está hosteado en Amazon Web Services, uno de los hostings más seguros y más importantes y más grandes del mundo. Y lo relevante es que además de poder usarlo online, ustedes lo pueden usar, bajarse la aplicación y usarlo sin conexión a internet. Cosa que es muy relevante porque muchos médicos, obviamente, sobre todo en el interior del país, hay una conexión díscola. Muchas veces hay médicos que están en sótanos sin acceso a internet, muchas veces estamos de viaje y no tenemos sencillamente datos. Entonces es importante poder reconocer a un paciente y tener la data del paciente, por supuesto con user y password, en el teléfono, en cualquier momento, 24%. Lo mismo si se corta la luz en un consultorio, si no hay electricidad, bueno, en la Argentina esto pasa, entonces tenemos la oportunidad de tener offline el fichero de paciente por un lado y la agenda de turnos por otro. Así que, primera cosa relevante, se puede usar online, pero también offline, como plan B. Lo segundo interesante, consultorio móvil, por el mero hecho de ser usuarios, el médico puede tener una página gratuita en internet. Esto quiere decir que hay muchos médicos que todavía no tienen un website propio, algunos que sí, pero otros que no. Es una opción, es totalmente opcional, pero entonces yo puedo optar por poner ahí mi equipo médico, si quiero o no dar turnos online, describir qué tipo de profesionales tengo en mi equipo y disponibilizar esto en una página web sin ningún tipo de costo. Segunda opción gratuita que nos ofrece consultorio móvil. Bueno, entonces les contaba, ¿cómo funciona el flujo de este sistema? Es muy sencillo, ¿no? Yo primero, como paciente, saco un turno, por supuesto, voy al consultorio a conocer a mi médico, tengo esa primera vez o n veces, la secretaria me dio el turno por teléfono o si el médico quiso, pude sacar un turno online, la plataforma nos permite dar turnos online o seguimos con el esquema telefónico detrás de una secretaria. Muchos médicos no tienen secretaria, lo pueden dar ellos mismos, entonces saco un turno, visito a mi médico en el punto 2, el médico me evoluciona en la historia clínica y el médico decide si desea o no enviarme las indicaciones por email. Si desea enviármela, yo recibo como paciente un email con sus indicaciones y ahí es donde soy invitado a usar consultorio móvil como paciente. Y lo puedo usar en la web como portal o me bajo una aplicación. Y a partir de ese minuto quedamos vinculados médico y paciente. Después el médico se encarga de poner las reglas de intercambio, después vamos a hablar un poquito más en detalle, sabemos que hoy los pacientes demandan y quieren llegar a ustedes digitalmente, en algunos casos los médicos van poniendo las reglas de cómo quiero o no quiero que me hables digitalmente. Bueno, entonces, aterrizamos la parte administrativa, no los voy a aburrir, esto sobre todo es para la gente que tiene secretaria o que no tiene y se quiere ocupar, pero muy sencillo dar de alta a un paciente, muy sencillo dar un turno a un paciente, no los voy a aburrir con esto, que no es la parte médica, pero sepan que tiene un sistema poderoso para dar de alta a pacientes, turnos, reportes de todo tipo, pueden poner sus honorarios, generar prefacturación, una serie de reportes muy interesantes, si lo desean usar. No están obligados, pero tienen una cantidad de funcionalidades interesantes para ver cómo funciona, no solo operativamente, sino también económicamente el consultorio o el centro médico. Veamos entonces cómo es la historia clínica digital. Como ven ustedes, se logró una síntesis de todos los elementos que necesita la historia clínica digital en una sola pantalla. Sobre la izquierda van a ver las categorías, antecedentes del paciente, motivo de la consulta, examen físico, resultados de los estudios, diagnóstico, estudios y prácticas que indicamos, medicación, otras indicaciones y una cita a control dentro de X tiempo. Entonces el médico puede usar una parte o todo, como prefiera. Si no tiene tiempo, usará en texto plano sobre la izquierda, tipeará en texto plano y si tiene tiempo sobre la derecha van a ver en azul que dice insertar plantilla. Ustedes cliquean en la plantilla y entonces se abre la posibilidad de cargar información nomenclada y estandarizada. Entonces veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, estamos en antecedentes. Si yo cliqueo insertar plantilla en antecedentes, fíjense que me abre una plantilla de antecedentes para el hipertensiólogo. Entonces tengo antecedentes generales, una ficha para el hipertensiólogo y además algunas fichas específicas, como por ejemplo para una mujer embarazada. Entonces fíjense que me despliega la ficha de antecedentes a medida de la especialidad. Lo mismo ocurre con el examen físico. En el examen físico, fíjense que tienen todas las variables clínicas, primero las genéricas. Entonces ahí podemos cargar la tensión o tomar n veces la tensión y generar y registrar la tensión promedio. Y de la misma manera las otras variables cardiológicas que suele usar un hipertensiólogo. R2, R3, R4, los soplos, los signos de falla y eventualmente también monitoreo ambulatorio de presión de 24 horas. Y fíjense que interesante, uno carga información clínica y si cliquea en el grafiquito celeste, automáticamente se genera toda la serie de información que uno tomó a lo largo del tiempo. Uno puede ver la tabla tabulado, cualquiera sea la variable clínica que desea ver la evolución que tuvo esa variable. Y lo interesante es que en este examen físico nosotros estamos viendo esto porque somos hipertensiólogos. Pero si ustedes en el consultorio trabajan con un especialista de otra especialidad, valga la redundancia, a ellos les va a aparecer su especialidad. Entonces a un cardiólogo le aparecerá cardiología además de hipertensión. A un diabetólogo lo suyo, a un oftalmólogo y así sucesivamente. Es decir, el consultorio móvil está customizado además de hipertensión para otras 20 especialidades para colegas que podrían trabajar con ustedes gracias a la herramienta que ustedes les traen al consultorio. Bueno, avanzamos y pasamos a una parte muy importante que es adjuntar imágenes o estudios de un paciente. Uno clica aquí en adjuntar imagen. Entonces el sistema nos pregunta si queremos cargar una imagen que ya nos mandó un paciente y que tenemos en la laptop o en la computadora o una foto que queremos sacar. Y en cualquier caso lo que hacemos es subir esa imagen de un file que tenemos o que le sacamos al paciente. Y eventualmente se genera entonces una biblioteca digital con todas las imágenes y files que hemos seguido subido a lo largo del tiempo. Entonces yo puedo comparar dos imágenes o dos estudios que he tomado o que he subido en momentos diferentes. Bueno, y por último llegamos a la parte de indicaciones. Normalmente a un paciente se le indica una medicación, un estudio a realizarse, algunas otras indicaciones. Tenemos una caja abierta para otras indicaciones. Dieta, tomarse la presión, hidratarse, comer sin sal, cualquiera sea la indicación. Y por último la indicación de la vuelta al consultorio. Te cito a control dentro de tantos días, tantas semanas o tantos meses. Esos tres, cuatro grupos de indicaciones quedan guardados en el sistema y ahora les voy a mostrar para qué. Y automáticamente cuando termino mi evolución médica, entonces vuelvo para atrás. Entonces cargamos antecedentes, motivo a la consulta, examen físico, resultados de estudios, diagnosticamos, medicamos, indicamos estudios a hacerse e indicamos vuelta al consultorio. Terminado eso, el sistema les propone un email para enviarle al paciente exclusivamente las indicaciones médicas. No va a poner en ese mail solo las indicaciones. La medicación, los estudios, la vuelta al consultorio y las indicaciones abiertas. Y ustedes deciden, como ven abajo, si desean enviárselo por mail al paciente o dicen no gracias, prefiero no enviarle nada al paciente. Y claramente este mail pueden entrar y editarlo, ponerle estimado paciente, estimado Carlos, estimada Margarita y editar, borrar, sacar, agregar. Y eso es lo que va a recibir el paciente, sus indicaciones por escrito. Y una cosa interesante, ven aquí que dice documento. Podemos adjuntar un documento, un instructivo, un material educativo, lo que sea. Para lo cual, consultorio móvil les ofrece tener una biblioteca digital. Ustedes suben por única vez un instructivo que preparan, un documento o el link a un video interesante que han visto en YouTube o un material de la Saja o lo que fuera. Lo suben y entonces en el minuto que ustedes cliquean, consultorio móvil les permite adjuntarle al envío de indicaciones ese documento que ustedes deseaban hacerle llegar. Por ejemplo, este material educativo, el rincón del hipertenso que está promoviendo la Saja. Entonces, no solo viajan las indicaciones por email, sino también un material indicativo, educativo o un instructivo que ustedes desean compartir con su paciente. Y automáticamente entonces el paciente recibe el email con las indicaciones médicas y gracias a eso está invitado gratuitamente a usar consultorio móvil. Lo pueden usar o bien en la web, se registran por única vez, user y password y acceden a un portal para ellos o a bajarse la aplicación móvil consultorio móvil. Indistintamente acceden a la misma información desde cualquiera de los dos sistemas. ¿Y qué tienen ahí? Bueno, tienen número uno, la historia de las visitas que hicieron con ustedes. Entonces ahí van a tener la historia de las indicaciones que ustedes les dieron en cada visita, en cada fecha y las variables clínicas que ustedes registraron. Sea la atención o algún resultado de algún laboratorio que ellos compartieron con ustedes. Es lo único que ve el paciente. El paciente no ve el diagnóstico, no ve la evolución, no ve sus observaciones, no ve nada que no sea exclusivamente las indicaciones y las variables clínicas que ellos trajeron con los resultados en mano. Y desde esa misma interfaz el paciente entonces a partir de ese minuto puede sacar un turno online. Si ustedes habilitaron la posibilidad esa de que saquen un turno online, eso es optativo. Y otra cosa interesante también, ellos pueden eventualmente subir un estudio, subir una imagen. Si mi médico me mandó a hacer un laboratorio, tengo el laboratorio en PDF o quiero, por ejemplo, el médico me indicó tomarme la presión tres veces por día y anotarlo en una fichita. Bueno, esa fichita digital o manual le puedo hacer una imagen y subirla y compartirla con mi médico. Y el médico decide, recibe una notificación, el paciente troncar me mandó esta fichita o me mandó este estudio, lo recibo o no adentro de la historia clínica. Yo como médico decido si es adecuado insertarlo en la historia clínica. Pero es interesante porque de esta manera entonces el paciente hace el trabajo de subir estudios seguros y variables y ustedes como médicos lo reciben y lo aceptan o no lo aceptan. Y por último, se acuerdan que ustedes le dieron tres indicaciones al paciente. Lo medicaron, le indicaron un estudio y le pidieron que vuelva en tanto tiempo. Bueno, el sistema solo le manda recordatorios automáticos y le pregunta, ¿te hiciste el estudio que te indicó el doctor? ¿Te estás quedando sin recetas? Por favor, hace clic aquí, saca un turno y solicita la receta. O el doctor te indicó verlo en tres meses, falta un mes para ese momento, hace clic aquí y saca un turno o llama a tal número. Son recordatorios automatizados para que el paciente sea adherente a las indicaciones médicas que ustedes le dieron. Y bueno, por último ahora les muestro la versión app. Esta es la versión app que ven ustedes como médico. Entonces lo interesante de esta app es que funciona estando conectado a internet y también offline, cosa que ya mencionamos. Entonces el clásico, hola doctor, ¿cómo le va? ¿Se acuerda de mí? Soy Santiago, el que tiene problemas de presión. Entonces ustedes dicen, sí, por supuesto Santiago, repetime tu apellido, recordame tu apellido, cargan ahí el apellido del paciente que los está llamando al teléfono y automáticamente entonces pueden tener acceso a un resumen de la historia clínica en texto plano para reconocer cuál es el diagnóstico de este paciente, cómo está medicado, en qué fecha lo vieron y cuáles son sus indicaciones. Esta es una manera interesante de muy rápidamente acceder al registro del paciente y proteger ustedes la indicación que van a dar teniendo la información encima y por supuesto proteger la salud del paciente de esa misma manera. Y bueno, y por otro lado, otra cosa interesante, ya no más WhatsApp, no le tienen que dar nunca más el número telefónico a un paciente si desean, le pueden decir, bajate consultorio móvil, consultorio móvil para ellos tiene la opción de mensajearse con ustedes, si ustedes lo admiten, si antes se mensajeaban por WhatsApp, ¿cuál es la ventaja? No le dan el número y fíjense qué interesante, ustedes hacen un intercambio de mensajes con ellos, pero identifican que este último mensaje es un acto médico. Si yo le estoy cambiando una dosis, por ejemplo, en un mensaje de texto, entonces marco este texto y me lo llevo automáticamente a la historia clínica y lo registro como un acto médico completo, legal y potencialmente, obviamente, remunerable como correspondería. Entonces es muy interesante porque ya podemos reemplazar el WhatsApp y que todo el intercambio de la información no solo quede guardada en consultorio móvil, sino quede registrado como un acto médico igualito que ocurre en el consultorio o en un domicilio. Y por último, la parte obviamente más interesante, cuando si ustedes deciden entrar en el mundo de la telemedicina rentada, bueno, eventualmente pueden plantearle un esquema nuevo de trabajo digital a estos pacientes y poder cobrarles y mandarle una solicitud de pago en concepto y ustedes acuerdan con ellos el modelo de remuneración. Si le van a cobrar por consulta, por paquete de consultas, un abono o lo que sea, sencillamente la secretaria de ustedes o ustedes mismos cliquean en cobrar online. A este paciente le mandamos una solicitud de pago de 3.000 pesos en concepto de abono de telemedicina del mes o del trimestre o lo que ustedes decidan. Y este paciente recibe un email que le dice el consultorio móvil del doctor Troncar le está solicitando un pago en concepto de abono. Uno tiene una sola opción que es pagar, cliquea ahí y se le dan dos posibilidades o pone su tarjeta de crédito y paga como si estuviera en Amazon o eventualmente se imprime un cupón de pago fácil y va a un pago fácil o un rapi pago y paga y automáticamente el dinero, sea por tarjeta de crédito online o por rapi pago y pago fácil, les ingresa su cuenta. Entonces, no solo tienen la posibilidad de llevar los registros, atender a sus pacientes y mensajearse, sino también de hacer cobros de honorarios digitalmente. Bueno, y por último, nosotros obviamente les damos soportes a los interesados. Ahora les explico el procedimiento para solicitar el alta. Por supuesto que le damos soportes en tres canales diferentes. Número uno, tenemos una línea de soporte por WhatsApp para ustedes y su equipo, sea secretaria u otros médicos. Número dos, tienen la oportunidad de mandar un email a la cuenta soporte arroba consultorio móvil punto net, cualquier inquietud que tengan a cualquier hora. Y además en la pantalla dentro de consultorio móvil hay un operador en tiempo real. Tienen una línea de chat con una persona física a la que si ustedes en algún momento se traban o una secretaria se traba, bueno, pueden cliquear y hacer una consulta en tiempo real. Por último, las cuatro preguntas que siempre nos hacen los médicos que son muy, muy, muy importantes de contestar con mucha claridad. La número uno y principal. La pregunta que me hacen siempre es, ¿alguien ve la información que cargamos? Negativo, no hay nadie, ni nosotros, ni ningún tercero, ni ningún sponsor, ni nadie tendrá acceso a la información personal de médicos ni de pacientes. La información la cargan ustedes, es responsabilidad de ustedes llevarla. Como ustedes saben, es propiedad del paciente por ley. Ustedes son los únicos que acceden a la información personal de ustedes y de los pacientes, absolutamente. Número dos, seguridad. Este sistema está hosteado en Amazon Web Services, un hosting americano que está replicado en muchísimas ciudades y países del mundo. Está, por supuesto, bajo la norma IPA americana, replicado. Hacen backup cada cinco minutos y está en múltiples localizaciones replicado. De manera que es de lo más seguro comercialmente y lo más grande y lo más potente que hay en el mundo. El otro concepto es que, además del backup que hace Amazon cada cinco minutos, ustedes tienen la oportunidad de hacer un backup cuando quieran. Y nosotros somos una de las pocas compañías que no solo libera el backup, sino que además está exportando la información en HL7 o en CCB para que ustedes después se la puedan llevar a cualquier otro lugar que quieran trabajar esa información. Si quieren trabajar en estudios, si quieren participar o si mañana se quieren mudar de sistema porque encuentran un sistema mejor, eventualmente se la pueden exportar a texto plano en CCB, que en realidad es formato para llevárselo a un Excel y de ahí trabajar. O llevársela en HL7, que es el estándar mundial para historia clínica digital en texto plano y poder llevarla así a cualquier hospital o clínica que trabaje en esos formatos. Y por último, para aquellos que no lo saben, obviamente esto es una historia clínica digital que cumple la normativa local. Desde el año 2012 está regulado y es legal poder llevar una historia clínica informatizada y el sistema cumple con las condiciones para que ustedes decidan si quieren cancelar el papel y digitalizar el 100% de sus registros. Bueno, en definitiva entonces, eso es consultorio móvil, entonces para resumir, un sistema para su consultorio, para ustedes y para todo su equipo médico y de secretarias, administrativo, un sistema también para sus pacientes. Ustedes deciden qué parte pueden usar, pueden usar indistintamente el módulo de turnos online, de agenda, de seguimiento de pacientes, de historia clínica digital, el portal para el paciente, seguimiento, telemedicina y hasta cobrar online y el módulo educativo. Ustedes deciden qué parte usan y qué no, y la idea es que esto no solo soporte historia clínica, sino les sirve para ir desarrollando la práctica médica digitalizada hacia el futuro, sabiendo que hoy es una gran demanda de los pacientes y del sector salud que cada vez más empuja a modernizar y profundizar el uso de herramientas digitales para la práctica médica. Para aquellos que estén interesados se tienen que dirigir a Zaha por los medios tradicionales o llaman a Zaha como siempre o escriben un email al email zaha.org.ar Y la sociedad les va a comentar cuáles son las condiciones que tienen que cumplir para acceder a este sistema. Lo único que tienen que hacer es tener la cuota al día de la membresía y con eso ya acceden. Y repito, esto es una licencia que en el minuto que se den de alta tienen garantizado 20 años de licencia de esta versión premium de consultorio móvil sin ningún tipo de costo, sin mantenimiento y sin ningún tipo de costo de soporte. Así que bueno, queda a disposición de ustedes. Ahí está el email para los interesados.